Música Que difícil es estar sin ti Cada día es una eternidad Que difícil es vivir sin ti Como duele esta soledad Nunca imaginé La noche sin tu amor Te quedaré sin todo lo que amé Que difícil eres de olvidar Nunca avanzante yo te extraño más Como supe el corazón de amar Como sonreír con lágrimas Nunca imaginé El mundo sigue tu amor Ese dolor, su pulmón, ese dolor ¡Salud! Desde antes de amor No sé si piensas en ti No sé si piensas en ti No sé si piensas en ti Un poco pa' de vez Te amo No sé si está estrella así No sé si me quedo aquí No sé si hubo aquí A través de ELLOS A través de ELLOS Esa vez No sé si me quedo aquí No sé si no quieres A través de ELLOS Quédeme otra vez, no sé quitarme Porque te amo, te amo, te amo y te deseas Como un rastro, un rato, un rato, un sonido Porque te amo, te amo y te deseas Como un rato, un rato, un rato, un sol Como un rato, 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 un rato Vamos a recordar a guardados ustedes Se llama La Mera y La Noche Acá de los viejitos No me quiero escapar del encargo Cuántos locos, un buen suma de locos Por dejarlos ir a la mata, no vamos a encontrar Una playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medir otra vez Y una noche es que no sé contigo No vamos a lograr un amor a medir otra vez Y una noche es que no sé contigo No vamos a lograr un amor a medir otra vez Tú me tienes desnudo aferrado a la almohada Tú me tienes buscando para un mar y calmar Esta vez el dolor ha tocado a mi pared Esa noche es amargura sin pensar, como sin risa Me suman con decencias que hieren a la ropa Me ha amado a mí misma he perdido la calma Si no me hubiera cerrar un instante en mi mente No me entiendes como me siento Porque la vida es otra situación Solamente de hoy La noche es coffee Solamente el amor a medir otra vez Solamente el amor a medir otra vez Solo el tiempo el amor a medir otra vez 對 Me差 a medir otra vez A edición del tiempo lo si me metes Pensé que estabas desesperado Y hay una especie de un para que Bed宮 Viviendo en ti miras Porque te llamaba de menos Ahora sí te quiero Pensé que estabas A lo mejor en una que yo Viviendo en ti miras Solamente Solamente llamé Y simplemente pensé A lo mejor en una que yo Viviendo en ti miras Solamente llamé Esto es lo mejor en una que yo Viene la vida Que no hubiera Y que yo